Pues vámonos a la tienda Sam's Club y adivinen qué vamos a comprar. Pues agarramos el carrito y nos dirigimos a Bakery donde están los pasteles, pero no, no vamos a agarrar whipped cream. Nos seguimos derecho al pasillo de las carnes, así es que voy a agarrar unos paquetes de pechuga de pollo de los grandotes. Agarramos queso, crema, lechuga, tortillas. Adivinen qué vamos a hacer. Pues les platico que este viernes no voy a vender mini postres porque va a estar muy caliente y porque voy a hacer una Yarsel, una venta de garaje aquí afuera de mi casa. Y pues para tener los postres se van a deshacer, así es que mejor opté por comprar para hacer otra cosa. Así es que adivinen qué vamos a hacer. Llevamos los refrescos, las aguas, los platos. Después de aquí de la Sam's nos fuimos a otra tienda donde agarramos la verdura, lo que fue el aguacate, los tomates, el jitomate, cebolla, ajo. Ah, pero les quería mostrar, miren, aquí donde están las fresas siempre vas a encontrar lo que es el glaseado para tus decoraciones de fresas. Y miren cuánto vale 2.49 y pues ya voy a aprovechar y me lo voy a llevar uno. Miren, me voy a llevar muchos chiles porque vamos a hacer salsa que pica, que no pica y de la que pica paso menos, ¿verdad? Así es que ya adivinaron qué vamos a hacer para este viernes, taquitos dorados.